Hola, soy Pulcho y ¿alguna vez has escuchado un bajo con trémolo? Este es el trémolo TR-2 de Boss, un pedal super compacto, solo cuenta con tres perillas, es muy fácil de usar, fue lanzado por primera vez en 1997. Si no sabes que es un trémolo antes de probarlo, básicamente es la variación cíclica del volumen de tu señal, pero en el proceso se agregan uno que otro matiz que vamos a escuchar. Así que, vamos a probarlo. Vamos a conocer las perillas, Rave es la velocidad, Web es el tipo de onda, de la profundidad al efecto. Si empezamos por este y nos movemos todos a la izquierda, el efecto no actuará. Pero si vamos aumentando, el efecto ya empezará a notarse. Hasta llegar al punto máximo. Para fines de este ejemplo, lo voy a colocar al máximo para que el efecto sea más notario, y conozcamos mejor el funcionamiento de las otras dos perillas. Rave es la velocidad, prácticamente si movemos todos a la izquierda, la amplitud será más amplia. Y vamos aumentando, la velocidad aumentará. Hasta llegar a este límite, ¿no? El margen derecho. Y, Web, el tipo de onda, básicamente que tiene unas señales, donde acá tiene un cuadrito donde, lo voy a poner por acá, donde son como más rectos, y ese es más triangular. Este es como cuadradito, y este es como triangular. Ya es el tipo de onda. Básicamente, al lado izquierdo la onda es más suave, el tipo de cambio de onda es más suave, la reducción de volumen es mucho más suave. Para que me entiendan. Y si ponemos todo hacia la derecha, el corte de volumen será mucho más abrupto. Ahora que ya aprendimos cómo usarlo, vamos a ver algunos ejemplos. El corte de volumen es más suave. El corte de volumen es más duro, el corte de volumenro. El corte de volumen No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no.